Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una edición más de Sports en Directo, quien les habla Alejandro Villegas para hablar con ustedes, un tema que se está dando muy a menudo en esta temporada del béisbol de Grandes Ligas. Ya van 5 no-hiters oficiales, 6 si contamos el de Madison Baumgartner en esta temporada 2021 del mejor béisbol del mundo, el béisbol de las Grandes Ligas y bueno, es curioso, ¿no? Porque obviamente no estamos acostumbrados a ver esta cantidad de juegos sin hits ni carreras y menos aún en la liga en la que están los mejores bateadores del planeta, ¿no? Y por eso queremos comentar esto, preguntarle a César Sequera qué piensa al respecto sobre esta situación, qué puede estar afectando a los bateadores, qué pueden estar haciendo los lanzadores distintos que se están generando este tipo de situaciones más a menudo. Ya 5 juegos sin hits ni carreras en lo que va de temporada 2021 de las Grandes Ligas. Saludos Alejandro y amigos de Sports Venezuela. Sí, es un tema la verdad que bastante interesante, ¿no? Y curioso, tomando en cuenta que la temporada pasada solamente tuvimos 2 juegos sin hits ni carreras, ya tenemos 5. Los motivos, las hipótesis, las razones de por qué está sucediendo esto. Puede ser varias, pero yo tengo 3. A mí me parece que hay un tema que no se ha tocado mucho recientemente. Estamos en una temporada en la que el picheo está dominando, pero fácilmente a los bateadores, a diferencia de lo que había sucedido en años anteriores. Y es el cambio de la pelota. Yo no sé si ustedes recuerdan, y te pregunto Alejandro, que para esta temporada MLB modificó las propiedades de las esféricas. Y yo recuerdo ese comunicado que se lanzaba antes de la temporada y se decía que iba a tener un efecto de menos rebote. Palabras más, palabras menos, sencillamente iba a salir menos la pelota. Entonces, cuando haces ese cambio y ha sumado a otras vertientes que ya vamos a explicar, eso provoca que la ofensiva disminuya. Y yo creo que eso puede ser uno de los motivos para la gran cantidad y a este paso histórico de juegos en Jimny Carrera esta temporada. El otro tema que yo considero son los cambios y la forma de pensar que tienen los equipos de las grandes ligas en lo que es la ofensiva recientemente. Se le está priorizando a los bateadores que traten de elevar la pelota, que traten de aumentar sus extra bases. Y cuando tú haces eso, normalmente, porque en el béisbol no hay nada seguro, no hay nada concreto, es un arma de doble filo. Porque si tú elevas la pelota, puede ser que te salga un batazo de 400 pies, de 420 pies que se convierte en cuadrangulares, pero también es bastante probable que se convierta en un manso elevado al infil o que uno de los jardineros pueda capturar sin ningún o sin mayor contratiempo. Esto lo hacen los 30 equipos y yo siento que este es uno de los problemas de la gran cantidad de peloteros con muy bajos promedios. Conversaba recientemente con el periodista Carlos Balmore Rodríguez y él me decía que no nos extrañaríamos que en poco tiempo veamos un campeón bate con un promedio menos de 300. Porque esos toleteros que pon la pelota en juego, trata de darle por el piso y corre, intenta darle a la banda contraria, todo eso se está terminando. Simplemente se está priorizando el ángulo de salida, trata de darle la pelota por el aire y yo creo que eso provoca que los promedios de bateos estén cayendo y que sencillamente un lanzador en una noche inspirada empieza a concretar esos juegos de higiene carrera mucho más seguido. Y además que con todo el respeto a los lanzadores, tampoco es que el juego de higiene carrera los está consiguiendo Max Scherzer o The Ground. O sea, son lanzadores que sí son efectivos, son buenos, por algo están en las grandes ligas, pero que no están en esa élite. Entonces yo siento que los pitchers en la actualidad están recibiendo este tipo de ayudas que al final del día en un béisbol de élite terminan inclinando la balanza mucho a su favor. Y en el tercer punto que yo considero son los posicionamientos defensivos. Me parece que cada año se perfeccionan más, cada año hay más información y de esto están sacando provecho los equipos que están a la defensiva. Cuando sumas a esto al segundo punto, que es de elevar la pelota y también a los cambios de la esférica para que salgan menos, todo esto se termina juntando para que el equipo que está a la defensiva junto a su lanzador tenga una ventaja desde mi punto de vista que es desproporcionada y que todo eso está provocando que tengamos joyas de picheo cada vez más seguido. Sin embargo, yo creo que esto es un juego que sencillamente las dos partes tienen que hacer ajustes. Los equipos van a tener que buscar la forma de evitar esto. Recibir unos hiters puede ser muy interesante para el fanático del equipo que está a la defensiva, pero desde el otro punto de vista se ve muy mal. Que durante nueve episodios este equipo ni siquiera pueda dar un hit. Yo creo que es algo que nadie le interesa, nadie le guste y sencillamente van a tener que hacer los ajustes para tratar de conseguir resultados más efectivos. Además, con una pelota que sale menos, es muy probable que los horrores se vayan a pique y por lo tanto los equipos van a tener que buscar la forma de generar y producir carreras. Yo creo que este es mi punto de vista. Yo considero que estos tres elementos son los principales para tener esa gran cantidad de juegos sin ni carrera y no se extrañen que sigan llegando y que seguramente el 2021 va a ser recordado como la temporada con más los giras en la historia de las Grandes Ligas. Y ahí lo tienen, la opinión de César Sequera Ramos, redactor de SportsVenezuela.com y bueno, lo que está sucediendo hoy en día, la pelota sale un poquito menos, los lanzadores también haciendo su tarea y localizando un poquito mejor todo esto. Los bateadores cada vez más, como ustedes conocen, buscando el cuadrangular y no tanto enfocándose en el contacto y todo eso se ha juntado en un cóctel extraño que da ahora esta situación en la que, bueno, tenemos más juegos sin hits ni carreras. La pregunta es, ¿se está perdiendo la magia de esta actuación tan especial que tiene un significado tan interesante en el mundo del béisbol? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Esperamos sus comentarios, por supuesto, y les estaremos respondiendo por acá, por esta vida. Un abrazo. Hasta la próxima.